¡Viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! Nos vemos mañana, somos trabajadores y venimos aquí a luchar por los derechos de todos los candidatos. No queremos caer como Venezuela, queremos, seguimos compañeros. ¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer! ¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer! ¡Somos abogados! ¡No somos abogados! Somos Abogados, no somos asqueridos, somos Abogados, somos asqueridos, somos abogados, somos asqueridos, no somos asqueridos, somos abogados, los polinesios, quién te va a parar sin poder julizar, quién te va a parar sin poder brujar. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer.